Hola culés, vamos a recibir la información más reciente de Barcelona. Pero antes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de toda la información de nuestro Barça. Sin bobinado Bora Provideo. Cayo Enrique, lateral izquierdo del Mónaco, está en el radar del Barcelona para la próxima temporada, según Sport. El jugador se ve como una opción si el club catalán no puede fichar a Marcos Alonso. Por su estilo ofensivo y técnico, Cayo Enrique toma fuerza en el Camp Nou. Con el brasileño, Xavi podría variar el esquema y jugar con una línea de cuatro atrás, pero también con el jugador del Mónaco pudiendo jugar por la banda izquierda en una formación con tres defensas. La temporada pasada, la camiseta 12 fue el lateral brasileño con más participación en goles de su equipo en Europa. En 49 partidos disputados, el zurdo anotó dos goles y repartió 13 asistencias a sus compañeros. Además de Cayo Enrique, mundo deportivo, asegura que Reguilón, del Tottenham, también sería una de las opciones del Barcelona para la próxima temporada. El argentino fue fichado por el club inglés en 2021 y tiene contrato hasta 2025. ¿Cules, le gustaría que el Barcelona fiche a este jugador? Bueno, deja tu opinión en los comentarios, me detengo aquí, nos vemos luego. ¡Gracias!